Bueno, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del lugar que te encuentres. Te habla Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y te quiero dar la más cordial bienvenida al show de El Padrino. ¿Y por qué el show del Padrino? Muchos me conocen como El Padrino porque llevo haciendo marketing y negocios por Internet desde 1998 y prácticamente ha padrinado a muchas de las personas que tú conoces hoy en día en el mundo del marketing y los negocios en el Internet hispano. El día de hoy tenemos un show muy, muy especial. Vamos a estar hablando de Facebook, vamos a estar hablando del poder de Facebook y sobre todo de los principales errores que cometemos los emprendedores cuando tratamos de utilizar Facebook como estrategia de marketing para hacer conocer nuestra marca, para vender nuestros productos y nuestros servicios y para ello he invitado a un gran amigo, a un colega, a un especialista y a mi juicio el especialista número uno de la gente que yo conozco al menos número uno en todo lo que tiene que ver con Facebook. Él ha manejado muchísimas de nuestras campañas, ha manejado las campañas de gente no solamente importante del mundo hispano sino del mundo americano y ha manejado cientos de miles de dólares en publicidad paga con Facebook. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Richard Osterud. Richard, ¿cómo estás? Muy bien Álvaro, muchas gracias por haberme invitado acá. Es un placer estar aquí con tu audiencia. Como te dije hace un ratito, estamos transmitiendo en vivo desde ambas páginas. Lastimosamente, como no tiene pausa, mejor cerrar mi página. Yo estoy solo viendo aquí en Skype, así que te dejo la responsabilidad de las preguntas a ti. Sí, pero pues gracias por estar acá, gracias por compartir tu audiencia con este servidor que le encanta estar aquí platicando contigo, siempre aprendiendo algo. Bueno Richard, muy agradecido yo porque pues realmente tanto tú como yo estamos encantados con esta tecnología de Facebook Live que nos permite estar en conexión automática con nuestras audiencias y poder compartir de ellos en vivo y en directo a través de nuestras propias páginas web, de nuestra página fan, de nuestra página personal. E incluso también Richard, tú fuiste el que me comentó que ahora también puede hacer unas transmisiones de Facebook Live directamente en los grupos privados, lo que se convierte en una herramienta excelente. Sí, realmente los grupos ahorita con la integración del video en los grupos casi que estás creando un ecosistema totalmente adentro de Facebook donde alguien pudiera manejar su negocio completo únicamente con Facebook. Ahora, se oye muy bonito pero también pues da miedo porque imagínate pasa algo no creo que Facebook cierre pero digamos cancelen la cuenta o te la hackeen pues también se pierde todo el negocio ahí pero sí, uno puede tener un grupo privado donde uno administra quienes lleguen puede compartir la información, los videos que han visto solo por esa gente dentro del grupo, realmente es fabuloso. Bueno, excelente y estamos precisamente utilizando esta tecnología el día de hoy pero no vamos a estar hablando del poder de Facebook en concreto esto de las transmisiones de Facebook Live sino vamos a estar hablando de Facebook desde el punto de vista de la publicidad cómo podemos utilizar la plataforma publicitaria que nos ofrece Facebook que es muy, muy poderosa y solamente para darte un poco de contexto más o menos alrededor del año 2005 la plataforma publicitaria más importante era Google se podía conseguir unos costos por clics demasiado, demasiado bajo y era la época de oro del internet pues eso poco a poco se fue disipando porque el costo por clic fue aumentando y hoy en día tenemos nuevos actores en el mercado como lo es Facebook y Facebook estamos hoy nuevamente en la mina de oro así que tenemos que aprovechar estas tendencias actuales del mercado así que Richard, cuéntanos un poco acerca de las posibilidades antes de empezar a hablar de los errores comunes de Facebook cuáles son las posibilidades que tenemos todos los emprendedores en este momento Mira, una de las grandes ventajas de Facebook que es que Facebook realmente bueno, el internet en general se convierte en un gran ecualizador o igualador ahora un emprendedor pequeño que tiene como nosotros pues que estamos aquí en la oficina únicamente somos nosotros tenemos la misma capacidad de anunciarnos y llegar a un público objetivo tal como lo tiene una corporación grande que gasta decenas de miles de dólares semanalmente a veces en publicaciones periódicas o en televisión como lo ven ahorita pues estamos con una transmisión en vivo online que cualquier cantidad de gente está viendo ahorita no me dijiste 60, 80, yo creo que han de ver más ya 108 108, imagínate y pero de la misma forma también nosotros podemos hacer una publicidad súper efectiva y llegar a nuestros prospectos o posibles clientes de una manera muy eficiente sin gastar las grandes fortunas que tienen que gastar empresas a veces por los distintos tipos de medios que habían y tenemos también por ser pequeñas empresas por ser emprendedores individuales tendemos a ser más efectivos con nuestros gastos entonces a veces las grandes empresas contratan una agencia que hace publicidad en facebook por decir sprint ¿verdad? y comete unos errores garrafales y botan muchísima plata ¿cuál diferencia? nosotros podemos tener el mismo efecto que ellos tuvieron pero gastando una fracción del dinero si sabemos utilizarlo de manera inteligente excelente Richard y eso me trae a la imagen tener claro que nosotros estamos en la publicidad de respuesta directa es decir que toda actividad publicitaria de promoción todo dólar que yo invierta en publicidad tengo que someterlo a que me dé resultados es susceptible de ser medido y si hago publicidad es porque quiero obtener una acción bien sea que sea una venta o que me llamen a solicitar información o que se presenten a mi local comercial o que vayan a mi sitio web y todo ese tipo de cosas se puede hacer por facebook facebook a veces Richard, confirmame si esto es cierto uno creería que facebook es solamente para promocionar cosas online pero también se puede utilizar para los negocios locales totalmente es súper efectivo para negocios locales realmente es subutilizado en negocios locales no solo en Latinoamérica sino que aquí en Estados Unidos también pocos negocios locales lo utilizan pero tiene un poder muy grande por toda la capacidad de información bueno, de tanto la información que facebook tiene sobre nosotros como las tecnologías de celular que obviamente pues todos andamos con nuestros dispositivos inteligentes en la mano andamos con el GPS andamos viendo facebook y facebook sabe a donde andamos o sea un restaurante fácilmente puede decir quiero mostrar este anuncio de 11 de la mañana a 1 de la tarde a las personas que estén a un kilómetro alrededor de mi restaurante ¿verdad? en facebook y la gente que ande en el banco o algo así que esté cerquita del restaurante casualmente va a haber un anuncio que dice oferta hora postre gratis en restaurante panadería Pepe's que se yo ¿verdad? entonces para los negocios locales es sumamente efectivo y aún no solo para los negocios locales pequeños sino que también para las empresas grandes el poder de medición porque facebook aunque si estamos en el marketing bueno, estamos en el marketing de respuesta directa pero facebook entiende que el impacto que facebook o la publicidad en facebook tiene sobre las sobre el consumidor va mucho más allá de lo que a veces se puede medir directamente por ejemplo hubo una una compañía que vendía que vende ¿cómo se llaman esas? las elípticas las bandas sin fin sí, sí, sí entonces estaban vendiendo bandas sin fin y a pura que empezó con su publicidad en facebook y hubo un par de cosas la compañía incrementó sus ventas creo que de 10 mil dólares al mes a 2 millones de dólares mensuales a pura publicidad en facebook pero no toda la venta se trackeaba a través de facebook en facebook salía que se vendían 700 mil o un millón algo así pero ellos no estaban haciendo ningún otro tipo de publicidad entonces por tener la concientización de marca la gente iba después tal vez a google o amazon buscaba ese nombre y obviamente ellos estaban muy bien posicionados pero no estaban haciendo publicidad paga y se generaron todas las ventas entonces yo sé que muchas veces tratamos de evitar ese término el branding ¿verdad? como lo ocupan las agencias de publicidad tradicional pero el efecto sí lo están midiendo y tienen para grandes compañías también tienen programas especiales a donde facebook te puede medir dependiendo de la inversión obviamente ¿cuál es el impacto de la publicidad que están haciendo en facebook? aún en las ventas que se están obteniendo adentro de los locales de los almacenes y tiendas etcétera si realmente es bastante bastante poderoso porque pues uno siempre está conectado a las 24 horas de facebook cuando está en el computador cuando está en el teléfono siempre está conectado ahí entonces facebook sabe en dónde estás a qué horas estás cuáles son tus patrones de navegación de muchísimas otras cosas y aparte de eso cuando nosotros nos registramos a facebook pues también les estamos dando muchos datos demográficos como nuestra edad a qué grupos nos suscribimos qué es lo que estamos visitando qué es lo que estamos leyendo qué es lo que le estamos dando me gusta qué es lo que le estamos diciendo no me gusta entonces ellos tienen tanta información de cada uno de los que estamos allí que nosotros como emprendedores podemos utilizar toda esa inteligencia todos esos datos que tiene facebook para poder hacer campañas publicitarias en facebook y además es muy fácil armar una campaña publicitaria pero el tema que vamos a hablar hoy es cuando uno no sabe comete uno errores y esos errores hay una serie de errores frecuentes que son los que tú nos vas a enseñar a evitar así que si te parece empecemos con el error número uno pero antes como estamos transmitiendo en este momento en vivo y en directo a todos los que nos están viendo si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando déjame las preguntas justo debajo justo debajo donde estamos en este momento así yo voy a estar monitoreando la zona de preguntas o si algo que dice Richard no entienden me dicen para que yo le pueda ampliar la pregunta así que empecemos Richard ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los emprendedores novatos usando Facebook como canal de publicidad? Mira el error más más grande el error creo que yo garrafal que se comete en general es no identificar bien a tu cliente ese es el peor error de todos ¿verdad? el error de decir bueno voy a poner mi anuncio en Facebook ¿y quién? pues toda la gente que está en Colombia de 18 a 65 años y porque lo que yo vendo le interesa a todo mundo y tú bien sabes pues mejor que nadie que eso es un error común no solo en la publicidad en Facebook sino que en general cuando queremos llegar a vender nuestros productos o sea pensar que nuestro producto es para todo mundo si cuando hacemos eso cuando tratamos de venderle a todo el mundo definitivamente no le estamos tratando de llegar a nadie si estamos tratando de vender algo generalista pues es mucho más difícil utilizar el poder grande que tiene Facebook que es el poder de segmentación cuéntanos un poco ese poder de segmentación cuando uno no tiene o sea si uno no tiene muy claro el público al que se está dirigiendo básicamente dice a todo el que hable en español y que respire exacto pero así no funciona ¿cuáles son las principales características de segmentación que nos trae Facebook? mira Facebook tiene como tú bien dijiste hace un ratito tiene segmentación desde datos demográficos ¿verdad? ubicación edad estado civil cuando cumples años qué música te gusta qué películas te gustan y empieza a meterse también al lado psicográfico viendo a las páginas a qué tal le has dado me gusta a los grupos dentro de Facebook en que participas y también se extiende aún más allá porque como ya todo mundo se basa muchísimo ahorita en la propagación de la información de una manera social en todos los sitios web donde hay un botón de Facebook donde tú le puedes dar me gusta a un artículo Facebook también te está trackeando eso porque lo interesante de Facebook que a diferencia de Google cuando ve una galleta en una página y en otra bueno Google ya está cambiando también pero originalmente se basaba en una galleta ahora Facebook se basa en que tú estás logueado en Facebook y a donde vas él te sigue estés en tu celular o estás en la computadora en la laptop en la oficina Facebook sabe que eres tú y estás siguiéndote por todos lados y agarrando toda esa información entonces va mucho más allá ahora si estás eso es con el público mundial en general si estás en Estados Unidos es más poderoso aún porque Facebook ha hecho alianzas con Acunetics y Datalogics que son empresas de minado de datos gigantescas acá que es otro de esos puntos de apalancamiento que uno tiene que las compañías grandes las corporaciones les pagan decenas de miles de dólares para poder hacer un minado de datos e identificar quiénes son sus mejores clientes para poder mandar correo directo en Facebook eso está integrado dentro de la plataforma de publicidad y tú lo puedes usar totalmente gratis entonces yo puedo llegar al grado de decir quiero llegar a las personas que están considerando comprar un Toyota en el próximo año wow increíble y eso realmente es bastante bastante poderosa porque uno puede determinar el factor ¿cómo se llama? de la intención de compra y si eso es lo que uno está tratando de vender pues eso es una información realmente valiosa pero fíjate Richard que estamos hablando del primer error el primer error es no saber a qué público te estás dirigiendo y uno a veces como emprendedor realmente no sabe a quién se está dirigiendo o sea uno sí sabe que el producto es para emprendedores o en mi caso para coaches autores conferencistas profesionales todo este tipo de cosas pero uno no sabe con exactitud y precisión si son mayoritariamente hombres si son mayoritariamente mujeres si tienen tal rango de edad en qué países están en qué ciudades están y cuando ya uno tiene una página de fans como la que yo tengo que creo que estoy en estos días por llegar a 150 mil seguidores hay una cosa que se llama insights o cómo se le diría en español audience insights son los como una radiografía una radiografía de tu auditorio cuando tú me mostraste eso por primera vez pues realmente le vuela a uno la cabeza porque yo ya sé que los países principales de la gente que me sigue son en su orden México Colombia Estados Unidos Perú Argentina y así seguimos hacia abajo pero esto me lo verificó ahora yo no tengo las edades de la gente no sé si la mayoría son hombres y mujeres pero esto de Facebook Insights me logra determinar yo no sé si tú te acuerdas mi audiencia creo que la gran mayoría de la gente es de 35 a 50 aquí la tengo es justo de 35 a 54 años 55% mujeres te siguen más las mujeres esos looks están matadores 45% hombres como tú dices en la ubicación países Estados Unidos como Colombia ¿dónde están acá? ah perdón te estaba viendo solo Estados Unidos Perú Colombia México o sea los datos que eso lo que menciona es súper poderoso porque si uno tiene una media idea de quién es su cliente quién es su público ideal puede apalancarse en Facebook para que te dé más datos aún y entonces poder crear o elaborar un mejor mensaje para esas personas porque como tú dices tú sabes o uno cree bueno yo sé que son expertos son speakers son profesionales pero ya cuando los metes cuando analizas tu fanpage que son quienes te siguen entonces ya sabes datos más detallados pues propiamente de esa gente no solo los datos demográficos sino que también que si son profesionales tipo en tu caso el 80% pues tiene estudios universitarios poca gente son los que o sea en promedio menos gente que en promedio comparado con Facebook tiene únicamente estudios de bachillerato ¿verdad? 35% están casados 43% solteros o sea te da una cantidad de información que es a veces como dicen en inglés creepy un poco da miedo saber qué tanto salen de uno si es absolutamente aterrador porque realmente nos conocen todos o sea uno cree mucho en la privacidad pero realmente la privacidad no es tal y pues nosotros podemos hacer buen uso de esa información pues obviamente si estamos ofreciendo productos de alta calidad y de todas maneras Facebook también le cancela a uno las cuentas y no está haciendo las cosas bien o sea no es que nos estemos aprovechando en el mal sentido de la palabra sino tener tomar ventaja de todos esos datos que Facebook mismo nos está otorgando no solamente a nosotros sino a todos los demás que hacen publicidad en su usando su plataforma y fíjate que Facebook así como tú dices uno no se aprovecha sino que Facebook tiene tres cosas muy importantes en mente una la primera es hacer dinero a ellos la segunda es hacerle dinero a sus socios que somos nosotros o sea quienes están anunciándose en Facebook y la tercera es darle una muy buena experiencia al usuario final ¿por qué? porque si no si el usuario final empieza a ver anuncios irrelevantes o cuestiones que le molestan etcétera que no le gustan pues se va a ir alejando de Facebook poco a poco y va a haber menos gente a quien anunciarse si tú no estás teniendo buenos resultados como anunciante pues también vas a gastar menos en Facebook y ellos van a hacer menos plata también entonces es un balance entre los tres elementos donde es importante para ellos que la experiencia del usuario sea muy buena por eso es que a veces bueno ahora ya te dan una calificación de qué tan bueno es tu anuncio cómo estiman ellos en base a la interacción de las personas qué tan aceptado va a ser qué tanto se va a distribuir qué tanto lo va a compartir la gente porque en la medida que más personas comparen por ejemplo si los que están viendo ahorita de la transmisión en vivo le dan compartir a sus amigos obviamente porque creen que es algo relevante que les va a ayudar Facebook va a decir ajá esta información es interesante porque hay mucha gente compartiéndola así que va a darle prioridad a mostrársela a más gente para mantener ese efecto positivo dentro de dentro de la audiencia de usuarios de hecho una cosa bien interesante Richard que me pasó en estos días haciendo estas transmisiones en vivo creo que fue la transmisión del día miércoles una de esas tuvo un alcance de un millón y medio de personas imagínate hubo algún error porque pues yo no tengo sino ciento ciento cincuenta mil yo creo que los números los estaban dando no pero mira ciento cincuenta con diez personas que compartir a cada quien el efecto depende del interés se puede hacer un efecto cascada que te acuerdas que eso lo mencionó Sebastián Foliaco los maestros de internet que él una vez en su página de Facebook puso una foto de un video de la Coca-Cola algo por el estilo y se hizo viral y se fue de cinco mil likes como a treinta mil una cosa así y que lastimosamente nunca le puso un link ni nada al video pero ese es ese efecto de cascada que si a la gente realmente le gusta pues lo va a empezar a compartir por todos lados y ellos te premian o sea si eso ya tipo si agarras esa transmisión que tuvo ese engagement y lo conviertes en anuncio lo más seguro es que te va a salir baratísimo porque Facebook dice es que esto es algo que la gente quiere ver apoyémoslo excelente bueno Richard ya veamos el primer error no sé cuántos errores tienes preparado y nos tienes en colección tenemos un montón pero bueno tenemos la falta cedido bueno excelente entonces vamos con el número dos pero antes para ti que nos estás escuchando en este momento en vivo y en directo si tienes alguna pregunta hazla debajo donde estamos transmitiendo en este momento y en el al final o en el momento adecuado le voy a reformular esa pregunta a Richard mientras tanto vamos a ir con el error número dos así que Richard cuál es el error frecuente número dos que cometemos yo creo que el error el segundo error más frecuente que las personas cometen cuando se anuncian en Facebook es que ponen su anuncio y los mandan a su website lo mandan al website en general donde no hay ningún llamado a la acción de donde no hay nada específico para que las personas hagan verdad tal vez hacemos un anuncio de descubre las tres formas de mejorar tu memoria y los mandamos a mi website donde mi website tiene el blog tiene unos videos tiene artículos tiene hasta anuncios entonces el que llega ahí dice y esto qué es y se va entonces ocurren dos cosas una a ti como usuario pues nadie te compró nadie se suscribió ni nada verdad entonces dice Facebook no sirve Facebook dice el que fue porque Facebook mide eso mide el tiempo que la persona hace de click del anuncio a la página del anunciante y el tiempo que tarda en regresar en Facebook y si el tiempo es cortito dice ah no le interesó asume Facebook entonces son de esas cuestiones que mide que realmente son sumamente importantes también a veces están midiendo el tiempo que tarda en pasar tu post en el timeline cuando están viéndolo en el teléfono por ejemplo si se queda congelado un momentito entonces Facebook cuenta ese tiempo y dice lo están leyendo entonces así es como hace esas sus métricas pero el hecho de mandarla a una página irrelevante es gravísimo y eso sí lo hace muchísima gente muchísimas empresas grandes empresas comerte en ese error eso que te estaba mencionando temprano de Sprint fue un error que ellos hicieron gravísimo que tenían no me acuerdo qué tantos anuncios estaban pasando en Facebook para una promoción de las peleas que hacen aquí de los celulares y los estaba mandando al homepage de Sprint o sea lo que tienes que hacer es que tu anuncio tenga una concordancia con la página donde lo vas a mandar y que de antemano pienses qué es lo que quieres lograr con ese anuncio quieres que la persona se suscriba quieres que la persona lea un artículo y deje un comentario quieres que compren algo ¿verdad? entonces eso eso es sumamente importante tener un fin en mente ¿verdad? y luego llevar a las personas a un lugar específico para que puedan cumplir lo mejor posible ese fin que tú tenías en mente y eso es supremamente interesante Richard porque efectivamente ese es el objetivo de cuando contratamos publicidad de respuesta directa es que yo estoy asumiendo que quiero una acción pero la acción no es que lleguen al sitio web y tengo 50 mil links para ir muchas cosas para averiguar pero no hay concordancia entre la publicidad y a donde estoy llegando y la gente se pierde y cuando la gente se pierde pues no va a tomar ningún tipo de acción entonces la clave es quiero una acción creo una publicidad y a la página donde quiero que aterricen tiene que darle lo que le estoy prometiendo acá y preferiblemente como ya sabemos que el 95 97 98% de la gente no va a comprar en esa primera visita lo ideal es que llegues a una página de prospección donde estés recaudando el nombre de la persona para poderle hacer seguimiento luego por email si no quieres hacer esto hay una segunda alternativa que sería por lo menos pixelar a la gente que llega a esa página de aterrizaje para después tú poderle seguir haciendo publicidad así que cuéntanos qué es eso de la pixelización me voy a saltar un segundo para atrás antes de pasarlo a la pixelización porque realmente ese es el tercer error más grande que hace la gente pero antes de llegar a eso nuevamente volvemos que todo al final la esencia del marketing directo es la misma es lo mismo cuando alguien pone un anuncio en el periódico con un teléfono genérico que alguien habla ah mire hablo por la oferta de las aspiradoras ah mire yo no sé aquí con quién quiere que le pase verdad o sea realmente la empresa lo que tiene que hacer cuando está haciendo un anuncio en cualquier lado es mandar a un número específico o entrenar a las operadoras a que sepan las promociones y mejor aún tener un teléfono especial para poder monitorear de dónde vinieron las llamadas qué anuncio es el que mejor le está funcionando igualito funciona en Facebook entonces tienes que llevarlo así a un lugar específico para que hagan lo que para que hagan lo que tú deseas que haga ahora el tercer error más grande es el que tú dices ahorita el de no pixelear a la gente qué es eso cuando uno manda a una persona un tráfico por decir tráfico a varias personas de Facebook a un lugar tú los puedes mandar a una página de captura los puedes mandar a un artículo los puedes mandar a cualquier lado si la persona llega a tu página por ejemplo y no le llamó mucho la atención y no mete su nombre y su email en tu página de captura y se va pues la perdiste para siempre siempre y cuando no hayas puesto un pixel de rastreo si pones el pixel de rastreo se puede hacer lo que se llama el famoso retargeting o remarketing donde ese pixel me identifica la persona y no es que yo sepa específicamente quién es pero yo puedo decir a todas las personas que llegaron a esta página mostrémosle este anuncio entonces eso me permite me da por decir una segunda oportunidad de mostrar mi anuncio o de darle un seguimiento a las personas que dieron la primera vez y tal vez no les interesó lo que les estaba ofreciendo lo suficiente para darme su nombre y su email podemos hacer una segunda intentona para ofrecerles algo distinto otra cosa que tal vez si les va a interesar bueno me parece absolutamente brillante o sea ya llevamos tres errores pero antes de los tres errores vamos a hacer por decirlo así una pausa comercial quiero invitarte que si aún no te has suscrito a mi canal de en youtube te suscribas en youtube.com barra mercadeo global porque allí es donde voy a estar subiendo no solamente esta grabación cuando terminemos sino todos los shows previos y todos los clips y segmentos que hemos tenido anteriores del show del padrino entonces asegúrate porque sé que no todo el mundo se va a quedar hasta el final de que te matricules no te matricules sino te suscribas perdón en la palabra correcta a nuestro canal de youtube y si nos estás viendo en facebook asumo que ya eres su seguidor de la página si no dale click en me gusta a la página para que cada vez si te interesan todos estos temas del marketing los negocios por internet las redes sociales facebook quieres estar participando de estas transmisiones en vivo y en directo pues te enteres de la forma que te has enterado hasta el momento así que por el momento vamos entonces por el error número 4 ¿cuál es el error número 4 Richard? el error número 4 bueno es no usar ¿cómo se llama? no usar estadística o no hacer un rastreo de tu ¿cómo se podría decir? sino llevar estadísticas de tu del desempeño de tus campañas ¿a qué me refiero con eso? me refiero a que hay mucha gente que a veces le mete 10 dólares a una campaña manda tráfico al sitio nadie le compró y dice no me sirvió pero ¿qué pasó? ¿cuánta gente lleva al sitio? pues no sé y de la gente que llevó ¿cuántos se han no sé? entonces ¿cómo lo vas a mejorar? tienes que tener métricas de desempeño en todos los puntos de contacto que tienes con las personas facebook es muy bueno dándote reportes dándote esa información para que uno pueda tomar decisiones inteligentes con la publicidad ¿qué hace? tienes el bueno tienes el nuevo pixel global facebook ahora que ese pixel de verdad pónganlo en todos sus sitios o sea en todas las páginas de su sitio y en todos los sitios que tengan pongan el pixel de facebook porque ese pixel te permite agarrar inteligencia de negocios aún aunque no estés haciendo publicidad en estos momentos si tú pones el pixel de facebook en tu página y quieres hacer publicidad dentro de tres meses y tú puedes decirle a facebook oye facebook yo quiero que me busques personas que se parezcan a los que han visitado mi página web en los últimos tres meses si el pixel está puesto desde hace tres meses facebook es tan inteligente que va a analizar las características de la gente y te va a encontrar un grupo de personas parecidas que es más de tu cliente ideal realmente ya ni siquiera tienes que identificar quién es el cliente ideal sino que déjale el trabajo a facebook pero sí tienes que tener el pixel ahora cuando tienes el pixel y haces publicidad puedes usar las métricas los reportes de facebook para identificar cuánta gente hizo clic en el anuncio de la gente que hizo clic cuánta gente se registró de los que se registraron cuántos agregaron tu producto al carrito de compras cuántos compraron cuántos compraron un upsell cuántos compraron un downsell cuántos llenaron un formulario o sea tú puedes medir todo lo que quieras siempre y cuando pues definas tus parámetros de medición o de éxito dentro de tu campaña y de tu embudo de ventas entonces el no medir y no ver los reportes es gravísimo error número 4 bueno excelente excelente error el que estabas comentando y eso nos ha pasado a todos yo muchas veces digo bueno voy a mandar tráfico desde facebook pero al final me preguntaban bueno y cuánto convirtió no tengo ni idea si lo que se vendió fue directamente de facebook o fue por alguna otra parte entonces todas estas herramientas las tenemos Richard hemos recibido algunas preguntas que donde se hace donde se busca el insights en facebook donde está ese reporte de insights o que como es eso del pixel son obviamente son unos detalles muy muy importantes para saber pero el objetivo es que en estos momentos tú sepas que facebook es mucho más que una red social donde tú estás publicando cosas con tus amigos sino que facebook tiene en su tiene una como lo llamamos una faceta que es la que tú puedes pagar por publicidad para hacer llegar tráfico directamente hacia tus ofertas y ese tráfico altamente segmentado cualificado y cuando tú estás en el perfil de facebook tú vas simplemente a donde a la pestañita donde dice publicidad y ahí te puedes enterar un poco más de esto entonces no vamos a entrar a contestar esas preguntas si no sabes qué es la publicidad en facebook lo único que quiero es que tengas mente abierta y veas que existe todo un mundo de posibilidades que quizás tú habías conocido y eso si eso sucede hoy y que te enteras de esto pues ya es toda una ganancia pero por lo pronto para la gente que ya está utilizando facebook como estrategia de consecución de prospectos y de clientes pues vamos a seguir con la temática de hoy que es errores frecuentes que cometemos cuando estamos tratando de comprar publicidad en facebook así que vamos con el no sé cuántos errores tienes dijiste que son muchos vamos por el quinto la verdad que no tengo errores específicos estos son como que los que más me recuerdo que uno dice ay por qué diablos hice eso o sea realmente yo creo que un error muy grande que no es directamente relacionado con la publicidad pero es cuando la gente dice ay yo me quiero ver bien popular entonces voy a irme a este sitio web que vende 20 mil me gustas por 5 dólares y eso es de las peores cosas que uno puede hacer en facebook porque te mandan me gustas de quién sabe qué países ni qué gente ni nada o qué perfiles falsos y cuando uno quiere hacer un análisis de su cliente ideal como tú mencionaste al principio los resultados que te dan son totalmente disparados vas a venir a analizar tu página y te vas a decir si las personas que más visitan su página son de Bangladesh de 67 años para arriba y tú como qué raro si no hablas ni español ahí pero es porque se gastó la plata en eso cuando facebook te da las herramientas perfectas para hacer publicidad y para obtener me gustas digamos que el error número 6 podría ser ese no identificar tu objetivo a la hora de crear tu campaña en facebook facebook tiene objetivos bien específicos determinados para las campañas de publicidad tu campaña puede ser para obtener me gustas puedes obtener una campaña para tener vistas de video puedes hacer una campaña para mandar clics a un sitio web puedes hacer una campaña para obtener conversiones en sitio web digamos que puedes pagar decirle a facebook te voy a pagar para que seas mi socio estratégico entonces cada gente cada persona que convierta en suscriptor o en cliente pues te voy a pagar por eso a veces se juegan con los nombres pero es como hacer facebook tu afiliado puedes pagar para que facebook para que las personas descarguen aplicaciones de facebook para que las personas vean ofertas locales y descarguen un copón para que las personas puedes hacer publicidad para que las personas como sea tengan la conciencia local o sea para anuncios específicos de lugares donde estás ubicado tu negocio que más entonces el error es que cuando a veces las personas dicen bueno yo quiero obtener suscriptores pero he oído que los videos están de moda ahorita entonces hagamos una campaña para vistas de video y después dicen que raro no obtuve suscriptores facebook no sirve pero hay que hay que pensar que es lo que tú querías querías suscriptores que le dijiste que a facebook que querías vistas de video facebook lo que va a hacer cuando uno cuando uno define su campaña facebook te dice yo voy a buscar a la gente más apropiada que haga eso porque facebook facebook sabe que yo como como usuario de facebook yo le doy mucho clic a me gusta o facebook sabe también que cuando yo le doy clic a una página donde hay un webinar me suscribo entonces cuando alguien le dice consígueme gente que convierta va a decir ah richard es de los que le hace clic a algo y siempre se siempre se suscribe a eso entonces él va a buscar a la gente ideal para el objetivo que tú determinaste en tu campaña entonces realmente nos quiere hacer las cosas lo más sencillo posible facebook cuando uno empieza la campaña te dice cuál es tu objetivo entonces no no la pensemos demasiado o sea si nuestro objetivo es que alguien vaya a mi blog a leer mi artículo entonces mandar personas a tu sitio web ese es el objetivo de campaña que hay que escoger no inventemos la rueda y no seamos creativos excelente richard yo creo que otro error que caemos nosotros con frecuencia es que no leemos antes de antes de hacer nuestra primera campaña publicitaria en facebook no leemos los términos y condiciones del servicio y empezamos empezamos a infringir las normas y no cierran la cuenta y después volverla a abrir no es imposible pero te digo que no es fácil y te lo digo es por experiencia tienes toda la razón entonces cuéntanos por qué es importante cuando somos completos novatos leer esas condiciones del servicio esos términos y condiciones de publicidad de facebook son súper importantes porque facebook tiene ciertas cosas que son prohibidas o sea totalmente prohibidas tiene algunas cosas que son negativas que van a perjudicar tu cuenta a largo plazo y si uno infringe esas reglas hay algunas que te dicen o sea es como que digas entrar con una pistola al aeropuerto lo más seguro es que te van a meter preso entonces en facebook poner anuncios sobre multinivel te van a cancelar el anuncio y posiblemente te van a cancelar la cuenta entonces si uno quiere estar en buena en buena situación buena relación con facebook pues hay que cumplir las reglas que ellos están imponiendo para sus anunciantes el problema con los reglamentos de facebook es que tienen dos páginas por lo menos tienen dos páginas de reglamento y las cambian más o menos frecuentemente o sea yo las reviso trato trato perdón no es cierto trato de revisarlos una vez a la semana verdad porque si lo cambian frecuentemente como se llama hay reglamentos desde que tanto que tanta piel se puede mostrar que tan sensual puede ser una foto que tanto algo importante que si mucha gente dice si eres plomero y tienes entre 15 y 24 años como sale en la televisión y pone eso en su anuncio en facebook facebook eso es una bandera roja inmediata porque facebook sabe tanto y sabe que las personas están con miedo de la privacidad que si uno hace un anuncio donde denota que sabe algo de la gente pues lo bloquea porque uno o sea uno tiene que aprovechar eso pero sin ser así descarado o sea casi porque es más si uno quisiera yo pudiera hacer un anuncio que dijera si te llamas si te llamas Álvaro Mendoza y vives en Sarasota y andas en que se yo en Lidovich ahorita haz click aquí hay truquitos de cómo se puede hacer pero eso sería algo que te da una psicosis de cómo puede esta gente anunciarse de esa manera ¿verdad? y es posible entonces facebook no quiere que más gente se asuste más de lo que ya están prácticamente con lo que uno sabe de la audiencia entonces si hay que leer esas reglas sumamente importantes son varias van desde anuncios de licor no se pueden hacer a menores de 18 años armas es totalmente prohibido citas es prohibido tipo negocios de casa multinivel ganar dinero fácil totalmente prohibido entonces yo tengo y si lo para que lo porque como son unos enlaces bien largos es más yo he hecho para unos unos cortitos que es osterude.com barra políticas fb simplemente es un redireccionamiento que lleva a las políticas de facebook repítelo osterude.com barra políticas fb ok y políticas fb 2 entonces esas son las dos páginas que tienen las políticas de facebook son bien claros algunas algunas cuestiones a veces son sencillas como el 20% de texto facebook no le gusta que un anuncio sea puro texto sino que tenga foto también y es más él prefiere y esa regla al parecer está cambiando ahorita pero no le gusta que más del 20% de tu imagen del anuncio tenga texto o sea texto entonces son a veces cuestiones que como como dice Álvaro uno hace el anuncio lo avienta y dice que raro no me lo aprobaron y por qué y trata y lo manda cuando uno es novato es necio entonces no me lo aprobaron que raro lo voy a mandar otra vez y que raro y lo manda tres veces así es y de repente y llega y te dice la cuarta vez te dice lo sentimos su cuenta ha sido suspendida indefinidamente y yo creo qué pasó pues existe o sea están rompiendo la regla y reincidente pero es el simple hecho de ignorancia Richard qué recomendación le darías todo sé que muchos de los que nos están viendo ahorita en vivo y en directo nunca han hecho una campaña publicitaria por facebook quizás es la primera vez que escuchan que se puede hacer una campaña publicitaria en facebook creo que les hemos abierto a muchos la mente del mundo de posibilidades desde la perspectiva de negocios lo que se puede hacer con facebook y al alcance que podemos tener si utilizamos la tecnología que tenemos a nuestro favor y vuelvo y te lo repito aquí nos estás diciendo que nos estás escuchando en vivo estamos en la época de oro de los clics baratos utilizando la tecnología de facebook más en latinoamérica y mucho más en latinoamérica entonces es el momento de que tú aproveches que si ya tienes un producto un servicio un sitio web un proceso comercial que ya convierta sabes exactamente quién es tu público objetivo contrates campañas publicitarias en facebook para llegar directamente a esa gente a unos costos ínfimamente bajos pero entonces cómo empieza la gente o sea digamos una persona completamente nueva nunca ha tenido una campaña publicitaria en facebook yo creo que la campaña más fácil que alguien puede crear para mojarse los pies un poquito es una campaña de me gustas ¿verdad? tienes tu fanpage porque bueno hay dos cosas facebook si eres un negocio facebook quiere que tengas una página de negocio una fanpage no un perfil personal que se llame quesadillas rosita sino que rosita tiene su página y el negocio quesadillas rosita tiene su fanpage entonces lo que uno quiere es atraer personas que levanten la mano y que digan me gustan las quesadillas entonces tu primera campaña puede ser una campaña para obtener fans ¿verdad? en vez de ir a gastar 20 dólares y comprar 5 mil fans para que digan qué populares son las quesadillas de rosita mejor gastes esos 20 dólares en atraer fans y ¿qué puedes hacer? algo muy sencillo es decir ¿te gustan las quesadillas? dale me gusta así de fácil y pones una foto de una quesadilla tal vez esté diciendo sobresimplista pero así es de sencillo realmente así es de sencillo de hecho yo tengo ahorita corriendo una campaña de likes y es muy sencillo es una foto y es tengo varias fotos porque uno también puede ver cuál convierte más claro tengo una foto donde aparezco yo tengo otra foto donde aparezco yo dictando una conferencia tengo otra que es la manita de Facebook como una caricatura de Facebook haciendo así tengo otra de una persona no siendo yo que hace así y las pongo yo a rotar y estoy consiguiendo suscriptores a 8 centavos fans a 8 centavos el me gusta super bien y eso eso es muy interesante porque fíjate estoy llegando a 150 mil seguidores en Facebook hay gente que yo he visto que tiene canales de un millón o dos millones empiezan una transmisión de estas y tienen 5 mil personas viéndolos en ese momento entonces es bastante bastante poderoso pero es una de las mejores formas en que como dice Richard como es mojarte los pies para comenzar tener tu primera experiencia de Facebook bueno estamos en Facebook y donde le digo publicidad ahorita una cosita que dijiste también que es muy importante creo que es otro error que la gente no hace pruebas la gente hace un anuncio se gasta toda la plata que tiene en ese anuncio no funciona y la conclusión es que Facebook no sirve ¿verdad? entonces es muy importante que uno haga pruebas para ver cuál es el que me convierte mejor o cuál es el que me convierte y cuál no ¿verdad? y como conversión se refiere a que si la persona que hizo clic en el anuncio toma la siguiente acción que uno desea o no si incluso eso fue una de las cosas que yo te aprendí a ti Richard es que tú empiezas de a poquitos o sea empieza uno tú le tienes un nombre a eso creo que es la etapa de precalentamiento donde tú tienes un aviso y le mandas 5 dólares al día 10 dólares al día para ver cómo se va comportando vas haciendo los ajustes del caso y al siguiente día le subes 5 dólares al presupuesto vas viendo vas ajustando y ya cuando sepas que los números cuando sepas que está convirtiendo no está convirtiendo en ese momento ya escalas y escalas y escalas para traer más tráfico y igualmente siempre estás constantemente monitoreando correcto sí hay que monitorear bastante porque Facebook a veces como cualquier plataforma de cómputo tiene sus tropiezos casualmente ahorita en estos días ha tenido un tropiezo bastante grande donde hay te digo campañas de 2.000 3.000 dólares al día que se han venido y solo están gastando 500 dólares en campañas pequeñas hay gente que tal vez gastaba 50 dólares al día y dice que raro ayer solo me gastó 6 dólares de Facebook que es algún cambio han hecho en el algoritmo pero ya es algo que se ha notado en bastantes campañas y también en bastantes grupos de discusión hay gente quejándose del tema entonces como tú dices eso es lo importante de estar monitoreando no es de que uno lo pone y lo deja y ya nunca vuelve sino que hay que tener si uno está gastando plata pues hay que ver que el dinero esté trabajando de la manera correcta y ahí es donde está la clave del anuncio bueno Richard algún otro error así craso de principiante que uno comente o si ya hemos descrito los errores principales cuál sería la recomendación principal empezar con pasitos de bebé empezar con pasitos yo creo que la recomendación principal es edúcate empieza con pasos de bebé verdad y si vas a hacer algo o tienes la intención de hacer una campaña grande asesórate bueno realmente excelente recomendación entonces si este es un tema que te ha interesado de Facebook que es realmente apasionante y no veo por qué no te interesa sobre todo si ya tienes productos y servicios déjame tu comentario ahí abajo porque quiero seguir invitando constantemente a Richard a que nos dé una conferencia que nos siga dando temas relacionados con esto Richard realmente es un especialista en esta temática él ha manejado las campañas publicitarias no solamente muchas de las mías sino muchos de mis colegas en el mundo hispano como en el mundo americano tiene cursos él vive empapado de Facebook las 24 horas del día se las sabe todas así que si esto es algún tema que te interesa déjame el comentario aquí abajo para seguirlo invitando aquí está aquí está mi llavero ¿y el llavero de qué es? ah ese es el llavero está buenísimo el llavero de Richard entonces mi recomendación es esa si quieres espero que en este episodio de hoy se te haya abierto la mente a un nuevo mundo de posibilidades si no sabías que existía esto de la publicidad en Facebook que empieces a investigar un poco más voy a seguir invitando a Richard a que nos siga hablando de estos temas pero si tú ya eres una persona que ha experimentado con los anuncios que ya tiene campañas que quizás estas campañas no estén dando el resultado que esperabas o quizás si están dando el resultado que esperabas pero como que te quedaste estancado y quieres pasar al siguiente nivel para escalar esa publicidad obviamente para tener más prospectos y clientes pues yo te recomiendo que te contactes contactes con Richard a una asesoría por cortesía mía y van a cuadrar esa charla pero ojo esto es solamente para personas que efectivamente ya tengan campañas publicitarias ya estén corriendo sus campañas y quieran asesoría para saber cómo mejorar o qué hacer para escalar es cortesía totalmente Álvaro si van a mi sitio y quieren una consultoría uno a uno es cara pero este es para revisión de tu cuenta para ver como dice Álvaro si se va a escalar si se puede mejorar de alguna manera si necesitas ayuda pues Álvaro está cubriendo con esos gastos entonces bienvenido pues claro con todo gusto si te podemos ayudar ahí estamos a la orden excelente y la forma entonces que hemos hecho es que he coordinado un sitio web especial para que tú puedas solicitar esta consultoría y básicamente lo que tienes que ir es a mercadeoglobal.com barra Richard fácil mercadeoglobal.com barra Richard y ahí vas a llegar a un sitio donde tú puedes agendar una reunión con Richard para discutir tus necesidades de publicidad en el Facebook entonces pues ahí lo tienes no sé hasta cuándo vamos a mantener esto muy seguramente va a haber gente que dentro de un mes está viendo apenas la grabación si no te funciona el enlace dentro de un mes o dos meses o tres meses cuando estés viendo este video pues ya sabes porque esta es una ni siquiera es una oferta es un ofrecimiento porque por el día de hoy entonces pues no por el día de hoy sino por restar Richard hoy en el show en el programa en el show del padrino es un patrocinio del padrino así que para ayudarte hay que crecer tu negocio correcto bueno entonces ya sabes si te interesa esto puedes ir a mercadeoglobal.com barra Richard y con esto hemos concluido este episodio del show del padrino y te quiero recordar nuevamente si no te has suscrito aún que te suscribas a nuestro canal en YouTube desde youtube.com barra mercadeoglobal nos vemos en un próximo